la solicitud al Ejecutivo Federal de que se les informe de qué está sucediendo con esto de las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo Poesí, coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa. Y yo explico el contenido del diálogo que tuvieron el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su gobierno con los secretarios de Estado y de Seguridad Interna de Estados Unidos. Y yo, resulta fundamental para la legitimidad y la credibilidad del gobierno. La sociedad mexicana no avala el comportamiento anuente y hasta colaborante que ha mostrado el gobierno mexicano con la nueva administración estadounidense de Donald Trump, consideró el senador Barbosa. Quiero comentarte que por su parte, el presidente del Senado, el senador Pablo Escuchero, pues también dijo que ante la comparecencia en el Senado del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis de Garay, pues servirá para construir las respuestas de México ante el clima hostil del gobierno de los Estados Unidos y una estrategia que atienda la defensa de nuestros con nacionales, así como los intereses comerciales y de seguridad de nuestro país. Y bueno, pues ante el anuncio que hizo del nuevo Oino Circula, ahora quiero comentarte pues que la Comisión de aquí del Distrito Federal, pues recuerda que la Ciudad de México cuenta con una de las redes de transporte más eficientes y seguro de América Latina a través del sistema de transporte colectivo Metro, Metrobús, Autobús, Tren Suburbano, Camión, Micro o Omnibus, Prolebus, Tren Ligero, Ecovici, entre otros, como las opciones que pueden utilizar los automovilistas. Tan solo en las 12 líneas del Metro transportan diariamente un promedio de 5.5 millones de personas que se trasladan de oriente a poniente, de norte a sur, hacia la zona centro de la capital mexicana y a municipios del Estado de México. A estos medios de transporte se suman las nuevas redes de la Ciudad de México que conectarán con municipios del Estado de México, así como con la línea CIC que correrá sobre la avenida Paseo de la Forma. Y es que la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que en la capital del país habrá dos nuevas rutas de transporte público colectivo concesionadas, las cuales corresponden a Santa Catarina, Central Observatorio y Central de Abasto Metro San Antonio Abad, que recorrerá 31.3 kilómetros, con lo que se beneficiarán millones de capitalinos que se transportarán hacia la entidad mexicana. Además de eficiente y seguro, la red de transporte de la Ciudad de México cuenta con un diseño perfectamente elaborado para transportar a millones de personas, puesto que es de los más bajos del continente americano. Esta es mi información, Eduardo. Muy completa, muchísimas gracias Francisco Montaño. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí se siguen dando los reacomodos el día de hoy.